Una imagen recurrente estas últimas semanas y que ha abierto el debate respecto de qué están formados realmente los balines utilizados por carabineros en las manifestaciones. Un estudio realizado por el Departamento de Ingeniería de la Universidad de Chile señala que sólo un 20% de estos proyectiles serían de goma. El resto, plomo y silicio. El silicio principalmente se ocupa para dar mayor dureza. El hecho de que sean materiales más duros van a producir más daño cuando impacten. Y el plomo para darle más masa, más peso. El hecho de que tengan plomo hace que sean más duros y que queden incrustados. Algo que no pasaría con un balín que fuera sólo de goma. Según el estudio, un 80% de la composición de los balines es de metales. Fueron los mismos doctores de la Unidad de Trauma Ocular del Hospital de El Salvador quienes solicitaron este análisis preocupados por el explosivo aumento de heridos por proyectiles de este tipo. Cuando han sacado estos balines, cuando los ven, tienen el aspecto como si fuesen de goma. Pero tienen una consistencia, una dureza como metal, un peso como metal. Y además cuando se toma radiografía, la goma tiene un cierto comportamiento y el metal tiene otro comportamiento. Si nosotros hemos visto, comparado la imagen que proyecta un balín con la de una llave metálica o ver su algo de goma, el aspecto es totalmente distinto. Y los radiólogos lo informan como elemento efectivamente que tiene las características radiológicas de ser metálico. Y es que según señalan los realizadores de este estudio, si los balines fueran de goma, sólo dejarían hematomas en el cuerpo, no se incrustarían. Líneas de goma están diseñados para causar dolor. Entonces debiesen rebotar en el cuerpo y dejarte un hematoma, pero no debiesen penetrar. Que no sean sólo de goma, para los expertos tendría una explicación. Si fueras goma sola sin ninguno de estos componentes, al calor que está expuesto al detonarse la pólvora y el sistema de ignición que tiene el cartucho, esa goma se podría derretir. Entonces hay que darle una composición para que tenga cierta dureza y resistencia a la goma. Si bien estos cartuchos son no letales, en el fondo si tú le disparas a una persona a muy corta distancia, estamos hablando de un metro, dos metros, puedes matar a una persona. Carabineros aseguró que los balines son producidos por una empresa nacional que se rige por los protocolos internacionales y que dentro de los próximos días les pedirán un informe para corroborar la composición de los proyectiles. Y para una mayor transparencia se pedirá a la empresa proveedora que actualice la ficha técnica de la munición y además se dispuso que la referida munición sea analizada por un laboratorio externo y una universidad extranjera. No solo Carabineros de Chile ha utilizado escopetas, también hemos constatado el uso de escopetas artesanales en varios lugares donde se han registrado acciones vandálicas y delictuales. Balines antidisturbios que se encuentran en la polémica y aunque las autoridades han señalado que estos solo se utilizan en casos extremos, lo cierto es que cifras oficiales indican que ya más de 270 personas han sufrido traumas oculares y cerca de 400 han sido heridos con este tipo de proyectiles. Gracias por ver el video.